¡Gracias por ver el video! La práctica del control, el camino de la salvación, volumen 3 Los hechos son seleccionados por Grigori Gravogoy, de tal manera que la memorización de estos hechos optimiza los eventos de quien lee y lo sana. La curación se logra mediante la lectura repetida y la memorización de todos los hechos del libro de 3 volúmenes. Al memorizar, los eventos de quien lee se optimizan más rápido. El resultado se puede obtener leyendo los 3 volúmenes secuencialmente una vez y volviéndolos a leer varias veces. Certificado, hoja número 1 Sobre el trabajo extrasensorial de Gravogoy Grigori Petrovich quien nació el 14 de noviembre de 1963 en el pueblo de Kirovski, pueblo de Bogara, del distrito de Kirov, de la región de Chinkent, de la República Socialista Soviética de Kazajstán. Con el certificado de nacimiento de la serie 2 OG número 463794 Lugar de diligenciamiento del certificado Boscú ST y Línica 52 Fecha 1996-02-12 Hora 14 horas Yo Tarasova Natalia Mamedovna Fecha y lugar de nacimiento Nacida el 1811 del 54, región de Moscú Radicada en Alausevo, estado del distrito de Solvnik Novorsk, ciudadana de Rusia Nombre del documento, serie, número, por quién y cuándo se emitió Tengo documento de identidad Pasaporte BII-IK, número 738582 Departamento Asuntos Internos Skognensky Expedido el 3103 del 78 Nombre de la empresa, cargo y teléfonos de la oficina Trabajo como Director General del Centro de Servicios, teléfono 929-0400. Soy Tarasoba NL, me dirigí a Grabovoy Grigori Petrovich con las siguientes solicitudes. Ayudar a desarrollar negocios en el Centro de Servicio. Sugerir qué nuevos servicios incluir en el Centro de Servicios para aumentar las ganancias. Comprender los problemas de competencia en el mercado. Atraer más clientes para elevar la imagen del Centro de Servicio. Llamado a la acción de los fundadores del Centro de Servicio. Disminuir la influencia de los opositores a la idea misma de las actividades comerciales y la existencia del Centro de Servicio. Grabovoy Grigori Petrovich mantuvo tres conversaciones conmigo cada conversación de 1,5 horas de duración. El 1202 del 96, el 1602 del 96 y el 2602 del 96. Me sugirió la idea de concentrar mi energía positiva en el tema de la supervivencia del Centro de Servicio en las condiciones actuales y, mentalmente, dirigir esta concentración a los partidarios y opositores del Centro de Servicios, a los clientes potenciales. También propuso redactar un acuerdo serio en la forma de un contrato con alguna firma sobre contactos clientes a largo plazo, lo que podría afectar la decisión de los fundadores sobre el destino del Centro de Servicio, ya que el Centro de Servicio estaría obligado a cumplir con las obligaciones con el cliente bajo este acuerdo. Resultados Se logró firmar el contrato y funcionó en términos de resultados. Del 12 de febrero de 1996 al 23 de febrero de 1996, el número de clientes aumentó considerablemente. El centro de servicio estuvo ocupado al 70% de su capacidad. El Centro de Servicio se propuso para participar en un nuevo tipo de actividad, el turismo internacional. La propuesta llegó inesperadamente por accidente. Anteriormente, ni siquiera considerábamos esta dirección en los proyectos. El fundador, durante este periodo, solicitó un informe financiero, a pesar de que los plazos para la presentación de este informe son más largos, 0104 del 96. El informe mostraba cifras de pérdidas para 1995, y debido al contexto de las explicaciones de carácter subjetivo y objetivo, se esperaba una reacción negativa y, en consecuencia, enfrentamientos verbales. Sin embargo, al fundador le gustó el informe por su especificidad y profundo análisis económico. El periodo del 1202 del 96 al 2302 del 96 fue el más rentable desde el momento en que se fundó el centro de servicio en 0106 del 95. Firma Tarasova, 2902 del 96, sello del centro de servicio, Sociedad de Responsabilidad Limitada, GR, número 30502. Servicio Centro de la Cámara de Comercio e Industria de la Federación Rusa. En nuestro taller Negocios e Inversiones Rentables con las Tecnologías de Grigori Gravoboy, que llevaremos a cabo los próximos martes 30 y miércoles 31 de mayo de 2023, aprenderemos el fundamento de este volumen de información para impulsar la obtención de resultados en las inversiones y negocios a partir de lo establecido por el autor en su obra, Estructuras Aplicadas del Campo de Creación de Información. Aprenderemos a gestionar control conjunto con Grigori Gravoboy en coordenadas específicas de tiempo, intervalos y periodicidad. En el taller cada uno percibirá mediante intuición cuántos días debe trabajar con Gravoboy el control sobre el negocio específico. Aprenderemos a gestionar inversiones y negocios desde las leyes universales que sustentan el principio de desarrollo armonioso y macro salvación. Para nosotros, como desarrolladores de este contenido, es fundamental la difusión correcta de las enseñanzas de Grigori Gravoboy con el compromiso real de gestionar por el desarrollo armonioso de todos. Por ello, le invitamos a darle un me gusta a este video. Asimismo, le invitamos a suscribirse al canal y aprovechar este contenido de valor que sin duda le impulsará en el camino de la creación de su propia norma de eventos. Finalmente, le hacemos extensiva la invitación a unirse a nuestro canal de Telegram en el que también publicamos contenido de valor para el desarrollo eterno de todos. moderación de los aficientes